Lin May asegura que Andrés García tiene un hijo que no reconoció, es igualito a él. He vivido con mujeres sin casarme, ya tenían hijos chiquitos, yo los adopté, por eso hay una confusión. La salud del actor Andrés García ha sido tendencia en los últimos días, debido a que recientemente este famoso histrión estuvo revelando que había padecido una fuerte caída que incluso había generado que recibiera unas cuantas puntadas en su cabeza. Sin embargo, a pesar de que muchos piensan que se encuentra en sus últimos días, otros por su parte se han dedicado a buscar los secretos mejor guardados de este reconocido actor. Y es que como muchos de ustedes saben, el actor siempre ha estado mencionando constantemente que ninguno de sus hijos ha estado al pendiente de él ni de su salud. Sin embargo, recientemente salió a la luz una nueva revelación que justamente aseguran que el actor no es tan santo como parece. Y es que aunque no lo creas, una reconocida actriz estuvo asegurando que Andrés García tiene un hijo que no ha reconocido e incluso se atrevió a asegurar el nombre de la madre de dicho hijo. Quédate conmigo hasta el final y entérate absolutamente todos los detalles de este supuesto heredero no reconocido de Andrés García. Fue la reconocida actriz Lin Mei, quien justamente es amiga de Andrés García, la que estuvo entonces revelando recientemente que en efecto el actor tenía un hijo al cual no había reconocido. Razón por la que entonces su amiga espera que el actor pueda recuperarse pronto y se ponga en contacto con este hijo antes de partir de este mundo. Este particular oscuro secreto del actor lo estuvo revelando Lin Mei a través del programa de primera mano, donde además también estuvo enviándole un mensaje a los hijos del histrión diciéndole que se acerquen a su padre y lo visiten antes de que parta de este mundo. Según la información suministrada por Lin Mei, este supuesto hijo de Andrés García que no ha sido reconocido incluso trabaja en la ANTA. Sin embargo, pese a su osadía, ella no se atrevió a revelar su nombre. De hecho, en sus propias palabras, Lin Mei estuvo asegurando que este hijo lo había tenido con una mujer llamada Melina Mei y que además supuestamente este joven tiene un gran parecido al histrión. De hecho, ella estuvo asegurando que muchas de las actrices de los 70 y 80 mantuvieron siempre alguna relación con el actor, pues justamente él era el galán de la época y era una especie de rompecorazones. Sin embargo, tras las recientes declaraciones de Lin Mei, a pesar de que ella no reveló el nombre del supuesto hijo de García, de inmediato las redes sociales hicieron su trabajo. Y ya comenzaron a salir algunos detalles sobre esta particular historia de amor entre Andrés García y Melina Mei. Fue a través de una cuenta de Twitter conocida como Doña Carmelita, que justamente se estuvieron narrando nuevos detalles de esta historia. E incluso se estuvo revelando una fotografía de este supuesto joven que sería el hijo del actor. El muchacho, según aseguran, lleva por nombre Eric, y a pesar de no estar reconocido por el histrión, este joven sí usa el apellido García. Déjame en tus comentarios si consideras entonces que Eric García en efecto es una copia fiel del reconocido galán Andrés García, o si por el contrario consideras que no se parece en lo absoluto y no piensas que pueda ser su hijo no reconocido. Y recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.